Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Ciudad de México comienza a retomar su actividad, su vigor y qué felicidad. Y qué felicidad que lo haga con un evento que tiene que ver con libros. ¿Qué escribió la jefa de gobierno hoy? Hoy nos ganó a todos, ¿eh? Sí. Hoy sí, creo que hasta sus propios secretarios y funcionarios les ganó la jefa de gobierno. ¿Qué dice? Así es, Jaime, muy tempranito publicó. Buenos días, no dejen de visitar la Feria Internacional del Libro 2021, una feria popular que fomenta la lectura y nos permite generar debates. Consulta la cartelera en la página filzócalo.cdmx.gob.mx Y pues nos desea un excelente fin de semana para todos y todas. Nada más hay que recordar, Jaime, que las actividades comienzan desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Y efectivamente pueden consultar la cartelera en esta página. Se las repito, filzócalo.cdmx.gob.mx Y ahí consultan los horarios y las sedes, Jaime. Ya, a quien seguramente no le ganó la jefa de gobierno, porque ya también está muy tempranito parada trabajando, es Marina Taibo. Ella es coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad de la Filzócalo. Marina, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un placer, de verdad, estar aquí. Sí, tempranito. Feliz Navidad. Todos con mochilas ya listas para llenarlas de libros. ¿Y con qué felicidad regresaba el zócalo? O sea, no tienen una idea de lo que significa para nosotros, que llevamos años haciendo ferias y ferias del libro, poder volver a tener una feria presencial. Esta es significativa por eso, ¿no, Marina? Por todo lo que ha pasado, por el confinamiento, el dolor que ha traído el COVID. Y regresar a la Ciudad de México, regresar al zócalo con esto es especial, ¿no? Es muy especial y además, perdón, pero los libros han sido nuestros grandes compañeros de esta pandemia. Son los que nos han aliviado horas y horas y horas de encierro, de dolor, de aislamiento, y se han vuelto nuestros mejores amigos. Así que es un poco honrar, honrar a los libros, honrar la literatura, a los escritores, a los libreros, que yo digo que son seres a punto de extinción y que hay que cuidarlos, porque saben de libros, porque son los que te recomiendan qué tipo de cosas te gustan. Y bueno, tenemos diez días de fiesta de las diez de la mañana a las nueve de la noche, con presentaciones, conferencias, debates de historia, debates políticos. Es la gran plaza en donde todos podemos hablar en libertad. Fíjate que eso hay que reconocerlo y hay que reconocer en el tuit que pone la jefa de gobierno que es un espacio para el debate y qué bueno que así sea, que las corrientes todas, que las ideas todas se plasmen ahí y se dialogue, que eso es lo fundamental de los libros, lo que se abre el conocimiento con esto. Más de doscientos noventa stands, más de un millón de ejemplares de títulos. Marina, es un mundo lo que se va a estar viendo. Sí, es una locura. Además, tenemos más de doscientos cincuenta actividades. Tenemos escritores, en el momento en el que dijimos regresamos físicos al Zócalo, ya no nos cabían los escritores, porque algunos decían, es que muchos sacaron libros exactamente en el momento en el que empezó la pandemia, así que se regresaron con su librito a su casa. Otros, en medio de la pandemia, y solo han podido ver, hacer cosas virtuales. Entonces, tenemos presentaciones hasta dobles, así de, ok, como no tenemos tanto tiempo, tú te presentas así, yo me presento así, presentamos los dos libros juntos, ¿no? Para poder tener oportunidades, tener a mucha gente, ¿no? Y además, mucho debate político. ¿Qué cosas pueden esperar hoy en la feria? A las tres y media de la tarde tenemos la presentación del libro Hasta Encontrarte, de la periodista guanajuatense Denise Paul, que es un libro sobre mujeres buscadoras. Ah, mira. El rastreador, perdón. Y a las cinco de la tarde tenemos a tres colectivos de rastreadoras que van a contarnos qué es lo que significa esta labor tan terrible de tener que escarbar en la tierra para buscar los huesos de tus hijos. El dolor que representa todo eso. Pero al mismo tiempo tenemos literaturas, pero al mismo tiempo tenemos poesía, pero al mismo tiempo tenemos de todo. O sea, yo creo que le hemos dado toda la variedad a todo el público y creo que lo más importante es ir, no pensando en el libro que ya me dijeron que ese es el que voy a, tengo que buscar. El que voy a encontrar, ¿no? Que los libros te encuentran. Sí, ayer hicimos un enlace en otro espacio informativo que tenemos y hay uno de estos stands que tiene todos los libros tapados con pequeñas citas y tú agarras y lees la cita y esa cita te puede encajar o te puede alejar de ese libro. Y es, lo veíamos y es una maravilla lo que hicieron ellos. Sí, la verdad es que es un gran, gran, este, un gran sistema. Yo siempre digo, a ver, es muy, es una cosa muy terrible cuando todo mundo repite sin pensar esta idea de que en México no se lee. No es cierto. En México se lee mucho. Hay dos, o sea, el mayor problema sobre todo es el precio de los libros. Y la otra cosa es muy sencilla. Cuando hacen las cuentas de cuántos libros leemos en el día, en el año, ¿cuántos libros leíste prestados? A mi doctor favorito no lo descubriste abriendo la puerta en una librería, viendo una portada divina con un título que te pareció maravilloso y ese es tu doctor favorito. Eso no le sucedió a nadie. Tu doctor favorito llegó porque alguien te prestó un libro y te enganchaste y corriste a comprar los otros 25. Entonces, o sea, no es cierto. Dejemos de decir que en México no se lee. En México se lee muchísimo. Y lo que necesitaríamos para que este país cambie es que en la canasta básica tuviéramos libros. Sí, fuera casi casi obligado tener un libro. Marina, rápidamente, sé que está cerrado el Zócalo, el metro. ¿Cómo llegamos y cómo está la dinámica con COVID? Mira, la dinámica es muy sencillo. Tenemos entradas en todas las calles del Zócalo. Ahí mismo vas a encontrar a voluntarios que te están dando gel en las manos y están pidiendo que todos, por favor, entremos al Zócalo con mascarilla. Perfecto. Entradas por, o sea, no tienes problema en coche por 20 de noviembre, febrero. O sea, no tienes problema de accesar en el coche. Y una cosa muy importante es, te cuento la dinámica de las carpas. Tenemos tres foros. El foro, obviamente, son tres homenajes. Que bueno, cada vez que tengo que decirlo se me quiebra la voz y ustedes disculparán porque los tres fueron muy amigos míos personalmente. Que es Antonio Higuera, Francisco Hagenbeck y el poeta Enrique González Rosso. Esos son los tres foros que tenemos. Y para entrar a cada foro, antes de entrar a cada foro, les ponemos gel a todos, revisamos que traigan su mascarilla, entran por un lado, con los laterales se sientan, salen y entre charlas y charlas se sanifica el foro. Perfecto. Pues Marina Taibo, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad de la Fil del Zócalo. Diez días por delante es maravilloso. Cuídate mucho y mucho, mucho éxito. Y gracias por este evento. Cuídate. Muchísimas gracias y nos vemos en el Zócalo. Ahí nos vemos. Gracias a Marina. Nos vamos de la 970 y continuamos en la 103 y en Telefórmula.